Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Carolina Ortiz y estoy muy contenta de que estén por acá. Las invito a suscribirse si todavía no están suscritas, pero hoy les quiero hablar de un tema que es un obstáculo muy grande que no nos deja avanzar. Y hay veces nosotros creemos que nuestras circunstancias para avanzar en la vida tienen que ser perfectas, tenemos que estar con las personas perfectas, tenemos que tener la oportunidad perfecta, la economía perfecta y como que todo este ambiente que se dé, que sea súper perfecto. Y resulta que no, que nosotros lo único que tenemos que tener para avanzar en nuestra vida y para hacer las cosas que queremos son dos cosas. Primero, una mentalidad en positivo y una mentalidad de que sí podemos y que sí queremos hacer las cosas. Y dos, una intención de por qué queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. No saben cuántas veces recibo en mi canal preguntas de personas diciendo, Caro, ¿cómo empiezo mi canal de YouTube? O Caro, ¿cómo empiezo a hacer tal cosa? O Caro, ¿cómo empiezo a maquillar? Y no hay una respuesta para eso porque la única forma que yo conozco es hacer las cosas. Nos quedamos mucho en, tengo que hacerlo cuando esté perfecto, pero se nos olvida que cualquier producto, cualquier cosa o cualquier persona que nosotros admiremos hoy no empezó siendo o haciendo las cosas que está haciendo hoy como las está haciendo hoy, sino que empezó desde cero. Empezó primero con ensayo y error. No se puede comparar el computador de Apple, el primero que sacaron, con la tecnología donde van ahora. Porque día a día en el hacer uno se va perfeccionando en eso que quiere ser. Pero, ¿cuál es el primer paso, niñas? Empezar a hacer las cosas que uno quiere. Empezar a tener una intención y una mentalidad en positivo. Si uno se va a meter a cualquier proyecto, sea cual sea, pero se va a meter con la mentalidad de fracaso, de que no va a ser capaz, de que le va a quedar muy grande, de que no tiene las herramientas, de que no tiene los recursos, es mejor no hacer las cosas. Porque el primer factor que define nuestro éxito es nuestra mentalidad. Es de verdad ese deseo de que nosotros podemos lograr las cosas. Y eso es una gran diferencia, porque hay veces uno encuentra personas que están súper preparadas, tienen maestrías, tienen como siete carreras y no han hecho mucho con su vida. Y hay personas que hay veces no tienen un nivel educativo tan alto, pero han hecho cosas maravillosas con su vida. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre una y la otra? Y yo me he dado cuenta que es una sola cosa y es la mentalidad. Es como nosotros vemos nuestra vida, es como nosotros vemos las oportunidades. Y la segunda cosa de la que les quiero hablar es de la intención, de ese por qué vamos a hacer las cosas, de esa razón que nos mueve, de eso que nos apasiona, de eso que queremos lograr, de eso que se convierte en nuestro propósito y nuestra visión en la vida, de eso que a pesar de los obstáculos uno quiere seguir ahí y uno persiste en esa cosa así todo el mundo se le caiga encima. Entonces cuando tenemos muy clara nuestra mentalidad y trabajamos en ella y tenemos nuestra intención, es inevitable que las cosas empiecen a pasar y el cómo aparezca de un momento a otro. Porque muchas veces y muchos que son empresarios que me están viendo o mujeres que son empresarias saben que nadie les dijo cómo montar su propia empresa o nadie les dijo cómo desarrollar su producto, pero ese deseo de querer ser independientes o ese deseo de desarrollar un producto o ese deseo de prestar un servicio les enseñó cómo buscar el camino para lograr hacerlo, para poder ser productivos y para lograr lo que hoy han logrado. Entonces a nadie que quiera de verdad hacer algo en la vida nos dicen el cómo, simplemente nuestro deseo va encontrando en el camino y ahora que tenemos un mundo con tantas herramientas, vamos encontrando el camino de cómo hacerlo. Les compartí en mi Instagram Live y les voy a compartir esta historia porque uno de los comentarios que más me hicieron en el último Instagram Live fue, claro, ¿cómo hago para guardar este video? Fue cuando Jesús se quedó orando y les dijo a los discípulos que fueran avanzando en el bote que ellos tenían. Cuando Jesús empezó a caminar entre las aguas, uno de sus discípulos le dijo, si tú de verdad eres Jesús, haz que yo camine hacia ti. Mientras que el discípulo mantuvo la mirada fija en Jesús, pudo caminar y pudo dar los pasos con seguridad. Pero en el momento que el discípulo dudó y miró para abajo, en ese momento se cayó. Y eso, niñas, yo lo quiero llevar a todo lo de nuestra vida. Cuando nosotros mantenemos la mirada fija hacia donde vamos, cuando tenemos esa intención clara, podemos caminar con seguridad. Pero cuando miramos todas las razones que de verdad no sustentan nuestros pasos, ahí podemos caer. Muchas veces es una sola la razón que nosotros necesitamos para ser exitosos, así tengamos 10.000 cosas que nos están diciendo que no podemos hacerlo. Así sea una sola, impactar el mundo, mejorar la vida de mi mamá, asegurar el futuro de mis hijos, sea cual sea esa razón que nos está manteniendo, mantengamos la mirada en eso. Porque podemos estar caminando por una turbulencia, pero si empezamos a mirar cada una de las olas que viene a atacarnos para tratarnos de bajar, si miramos la profundidad del mar sobre el cual estamos caminando, nos vamos a quedar simplemente paralizados, inmóviles, y no vamos a poder lograr lo que nosotros queremos lograr. Entonces, dentro de este marco de cosas que les estoy diciendo, quiero hablarles de dos cosas ya a nivel personal y en la parte de YouTube que me he estado como que enfrentando y mirando. Y uno es que me he encontrado comentarios de verdad con la intención de personas de destruir. No son comentarios como que con una crítica positiva, con una oportunidad de mejorar, que esos yo siempre los valoro, o sea, que me quite el pelo de la cara, que ponga la cámara más cerca. Esos comentarios yo los valoro mucho. Pero cuando son comentarios que de verdad quieren destruir a la persona y destruir a las personas que hay en los comentarios, niñas, ahí sí, pues no voy a seguirlo tolerando más. Y yo misma estoy borrando todos esos comentarios. ¿Por qué? Primero, porque mis redes sociales están enfocadas a empoderar a la mujer. Segundo, porque yo todo lo que hago, lo hago de verdad desde el amor, para que cada vez que ustedes tengan un contacto con un video mío, se sientan mejor y se sientan más felices. Y todo lo que yo hago es de verdad enfocado en construir todo lo que ustedes quieran ser. Y tercero, porque esas personas desocupadas o que de verdad tienen esa energía en su mente y en su corazón, no quiero que tengan cabida acá en mis redes sociales. Prefiero quedarme con 4, 5, 6 seguidores que tener un millón de personas que simplemente me siguen para hacer comentarios negativos y para exponer su odio, su rencor o sus procesos personales que les falta por trabajar en mis redes sociales. Entonces, teniendo esto en cuenta, les quiero invitar a que hoy definamos nuestra intención, nuestra visión, nuestro propósito y en qué vamos a fijar nuestra mirada para lo que nosotros queramos hacer. No importa lo que sea, puede ser barrer, trapear, criar hijos, educar, ser astronauta, lo que sea, pero pongámosle corazón, pongámosle amor, pongámosle mente, pongámosle intención a todo lo que hacemos porque eso nos va a hacer seres felices. Además, cuando nosotros alcanzamos lo que nosotros queremos ser, nos volvemos luz y nos volvemos luz no solamente para nuestra propia vida, sino para la vida de otras personas. Cuando uno vive en una vida de oscuridad, de resentimiento, de frustración, es muy difícil ser luz para otros. Y hay veces somos luz como con una fachada cuando vivimos en una vida de oscuridad, pero cuando de verdad somos luz, es inevitable que otras personas se sientan inspiradas, motivadas, que quieran salir adelante también con el brillo de nuestra propia luz. Te las invito a que ustedes pongan determinación en sus vidas, empiecen a actuar, miren hacia dónde tienen que llegar y empiecen a ponerse en acción. Tengan la iniciativa, el poder, la fuerza personal para lograr lo que ustedes quieren. Sea lo que sea, hagan lo que hagan. No hay excusa en estos momentos de nuestra vida para vivir con malas intenciones, con frustración, con tristeza y con el deseo de destruir a los otros. Más bien, enfoquémonos en construir nuestra propia vida. Cuando uno está construyendo su propia vida, de verdad, está tan enfocado en eso que no tiene tiempo para hablar de otras personas, que no tiene tiempo para estarle buscando la caída a alguien. Entonces, más bien, enfoquémonos en ser productivas, en ser maravillosas, en ayudar a otras personas, en no tener esos egos, sino que de verdad ponernos al servicio de nuestra comunidad y de nuestro mundo, porque el mundo necesita es más gente buena y no tanta gente malintencionada o tanta gente desenfocada. Entonces, eso las quiero invitar a ser niñas y uno de los últimos temas que quiero hablar, que también es un tema personal acá, es el de los videos patrocinados. Porque muchas personas me dicen, Caro, tú tienes muchos videos patrocinados y niñas, gracias a Dios, sí los tengo. Tengo mucho contenido que obviamente no es patrocinado. Yo diría que más del 90% de mi contenido no es patrocinado, pero sí me he aliado con marcas y me seguiré aliando con marcas que encuentran en mi perfil y que yo encuentro en ellas productos de calidad y productos que he usado por siempre y desde siempre o que cuando los estoy probando me han gustado. Siempre les dejo muy claro cuando un video está siendo patrocinado y cuando no está siendo patrocinado, pero igual, me encanta cuando me pueden apoyar también en estos videos. ¿Por qué? Porque si yo puedo crecer, muchas otras personas pueden crecer. Porque una de las partes del negocio de YouTube, una de las partecitas de esto también es aliarse con marcas y con personas que creen y que tienen tu misma visión y que tienen productos de calidad dentro de este mismo entorno. Entonces, yo les doy gracias a todas las personas que me han apoyado. Créanme que son más las marcas que yo rechazo y con las que no trabajo que con las marcas que trabajo porque de verdad creo en ellas, creo en su calidad, creo en su visión, creo en su misión que en las marcas que se me acercan y que solamente por plata pues podría hacer un video, pero en realidad no lo hago. Espero entonces que ustedes, de verdad, sigan siendo solidarias con ustedes mismas, con sus familias, donde ustedes estén y le pongan amor, mentalidad y compasión a todo lo que hagan. Yo les mando un beso, les mando un abrazo y vamos a seguir para adelante aprendiendo juntas, creciendo juntas y de verdad empoderándonos unas a otras. Les mando un beso gigante. Chao.